¡Gracias! Y el celular que es 812-370-7229 Perfecto, bueno pues aquí ya hay trabajo para el equipo de postproducción Le vamos a poner aquí en pantalla toda la información que nos acaba de compartir Karina Karina, también quisiera preguntarte aprovechando que eres estudiante egresada ya de Ciencias de la Comunicación De nuestra Facultad de la Metropolitana de Monterrey ¿Cuál ha sido tu experiencia posterior al egreso? ¿Cómo te ha vivido la experiencia práctica? ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Bueno, actualmente tengo un programa de radio que se llama En Conexión con Karina Medina A través de la plataforma Fulkyo Cast, sale martes y miércoles de 8 a 9 Y bueno, esto apenas inició el año pasado, pero anteriormente y junto con las prácticas Cuando estábamos estudiando, pues desde la Digital 109, La Sabrosita, 91X, en Grupo Radio Alegría Y bueno, desde hace ya, desde los 16 años empecé haciendo prácticas Que es algo que sí les digo a los estudiantes, es muy importante que hagan prácticas Porque si no lo hacen, ya cuando lo sueltan al ruedo real, pues no es lo mismo Entonces, eso es un plus muy importante, hacer prácticas, hacer servicio social Y en los tiempos libres lo más que puedan, aún estén estudiando Al final es algo que nos gusta y es algo muy sencillo, hacer las dos cosas, combinar las dos cosas Y tú te fuiste mucho por radio, te gustó más por radio Yo me fui a radio, me fui más directa a producción, al staff, antes bueno, hacía las pautas Después ya directamente a los voces no, por los comerciales Y bueno, después ya ahora con el programa, ahora de En Conexión con Karina Medina ¿Te ha servido todo lo que aprendiste? Sí, claro, sí, pero es un plus muy importante en las prácticas nuevamente Tanto en la universidad como por fuera, porque no es lo mismo estar en un set de prácticas Que ya en uno a nivel FM o AM Excelente, pues qué gusto que hayas regresado después de algún tiempo Ahora sí que fuiste, conquistaste y regresaste Pues sí, yo creo que las cosas pasan sin planear y son lo que mejor pasa Digo, yo nunca imaginé a lo mejor estar ahora platicando Digo, sí, cuando estabas UM, pues teníamos también nuestra plataforma mientras estudiábamos Pero a lo mejor nunca lo imaginé ahora venir a contar una experiencia de vida Entonces ahí es donde nos queda muy claro que la vida no la tenemos asegurada Y que nos puede cambiar Es cierto, de pronto no Y José Armando, por ejemplo, que está empezando su segundo tetramestre ahora ¿Tú cómo ves que ahora una egresada ya exitosa en el mercado laboral ¿Tú qué ves hacia el futuro? Pues es que a mí también mi meta es también meterme en radio y todo Pero pues ya con el paso de la carrera vas a ver nuevas formas de ramas Que viene esta carrera, pues ya que esta carrera tiene muchas ramas de donde tener Y pues de ahí vas a, ¿cómo se llama? De ahí vas a aprendiendo de cada uno y cuál te quieres enfocar Y pues en mi opinión a mí me gustaría también guiarme en radio o también fotografía Excelente fotografía o radio Y hay mucha rama, porque yo recuerdo cuando estudiaba era mucho como que tele, radio, tele, radio Y realmente no, el área para trabajar en comunicación, yo trabajé tres años dentro con un alcalde Entonces también ahí estaba en el área de comunicación y prensa del municipio en el que trabajaba Y también era como que ¿qué puede trabajar un comunicólogo? No, no, pues hay muchísimo donde trabajar en el área de comunicación y prensa Salgo de ahí, ahora actualmente también estoy trabajando en el corporativo de una constructora Aquí en San Pedro y me encargo de la parte de la comunicación Que también decimos, ¿una constructora qué tiene que ver con el área de comunicación? Pues muchísimo, ¿no? Al final de cuentas es publicidad, son ventas, es marketing Entonces hay un área bastante amplia en el cual se puede practicar la comunicación Muy bien, pues todos tenemos algo que comunicar Y nosotros estamos haciendo visible en este momento una condición, una enfermedad Chilián Barré, que Karina Medina nos viene a compartir Y le agradecemos mucho que esté con nosotros Y en un momento regresamos con una entrega más de Hazlo Visible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!